Elie, 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 tu sabes, hombre quien va, pero quien va, quien va, tu sabes, si es el nene de titi, el nene de titi, king of kings, tu sabes, pa la tiguerada, mira si ya todo el mundo lo sabe, tu sabes, tu sabes, la calle sabe, la calle lo sabe, tu sabes ya, tu sabes. Anda, vamos, cuéntale, de tu y yo, y de una vez confiesaré, que te perdió, anda, vamos, cuéntale, de esta pasión, porque ya yo no esperaré, o le dices tu, o le digo yo, de ti, de mi, de mi, de ti. De ti, de mi, de mi, de ti, de ti, de mi, de mi, de ti. De ti, de mi, de mi, de ti. De ti, de mi, de mi, de ti, de ti, de mi, de mi, de ti. Ay, cuéntale que ya tu boca, pide mi beso que la vuelve luta y hablale de esas otras cosas, de los poemas y también la rusa, hablale de esa tu salida, dale la noche pa' verme escondida y ya no le diga mas mentira, confiesale que tu hoy en día eres mía, de ti, de mi, de mi, de mi, 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 de ti, de mi, de mi, de ti. Ay, háblale de lo que hicimos y cuéntale como nos sentimos, confiesale que seguro que no te Que yo te di lo que no pudo y háblale de lo que hicimos y cuéntale cómo nos sentimos. Confiésale que somos uno, que yo te di lo que no pudo y el ego se menea. Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Se menea, 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 se menea. Mira, hola, y si eso lo sabes tú, el bondazo, yo que tú le digo al palom, que recoja la pluma y los huevitos, que fue el cenido del Guaragua, Guaricua. Esto es King of Kings, yo soy John Papi, el más tigre, el más tigre. Elías, Julián, Julián. Tanto frío, tú sabes que tanto frío. Cuéntale de tuyo y de una vez confiésale que te perdió. Anda, vamos, cuéntale de esta pasión, porque ya yo no la esperaré. Oh, le dices tú, le digo yo. 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 ¡Ut! 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 ¡Dale! ¡Dale, don, dale! Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Maquina, maquilla, en una esquina Con borrón que fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni poquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Me dicen, mami, que esta noche Tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta Como gavete Se andan cazando Que se tiren que estoy suelta Como gavete Hay una fila de charlatanes Pa' darte fuete Que se aviten que estoy suelta Como gavete Entonces tírate bien suelta Como gavete Dale, Omar, que estoy suelta Como gavete Yo soy su gato Ella es mi gato en celo Quiere buscar el rebuleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo Con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Está que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Ya que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Lo único Dale, dale, dale Me dicen papi Que esta noche tú estás garete Dale papi Que estoy suelta como gavete Y andan cazando Dos tel y uno salve Que se tiren que estoy suelta Como gavete Hay una fila De charlatanes Pa' darte fuerte Que se avisten Que estoy suelta Como gavete Entonces tírate bien suelta Como gavete Dale Omar Que estoy suelta Como gavete Me dicen mami Que esta noche tú estás garete Dale papi Que estoy suelta Como gavete Y andan cazando Dos tel y uno salve Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fila De charlatanes Pa' darte fuerte Que se avisten Que estoy suelta Como gavete Entonces tírate bien suelta Como gavete Dali Omar, que estoy suelta con Mugabe. Lunitur, Checa y Noriega. M-P-P. No hay pa' nadie, pa'. No hay pa' nadie, pa'. Don Omar. Dile que bailando me conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale. Cuéntale, que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tenés gusta pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entré en razón, que quizás te habla el oído como ya él no, o que mía el del fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error. Y si por mí no pidas perdón digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu llora no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, cuéntale que yo no te bote, otra, otra noche, otra, que tú vuelvas con él, cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ella no tiene excusa pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre razón, que quizás te hable al oído como ya el no, o que mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide.